María Isabel León, presidenta de la CONFIEP, pide que los empresarios que hicieron aportes den un paso al costado, señaló que apoyará las investigaciones de la Fiscalía. Le tengo 3.650.000 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular, den un paso al costado. La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, empezó su presentación en la CAE de 2019, contando que tuvo que cambiar su discurso inicial debido a la crisis de corrupción que vive su gremio. Tengo que empezar esas palabras con unas disculpas. En principio, porque toda la presentación de CAE me he tenido que tirar al tacho como general. No me siento capaz ni con la fortaleza de la manera que ustedes hablar del código de ética, de por ser con privado, de competitividad, de corrupción, con todas las cosas que lamentablemente estamos viendo. Para mí, realmente, eso sería francamente vergonzoso. Anunció que desde la CONFIEP apoyarán las investigaciones que viene haciendo la Fiscalía, pero pidió que la justicia trate igual a todos. Con quien les digo, y les digo con mucha sinceridad, corrupción nunca más, caiga y caiga. Justicia para todos, sin excesos también. Apoyamos el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, el Poder Judicial, pero también llamamos la atención en ese sentido. Justicia para todos, por igual, sin ningún tipo de exceso. Además, le pidió a todo el ámbito estatal que administren de manera correcta los recursos que genera la empresa. Y el Estado pedirle lo mismo, que cumpla con su función. Nosotros tenemos una democracia elegante. El poder de nosotros al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Días atrás, señaló que su gremio no realizó aportes a campañas políticas directamente, ni apoyó a ningún candidato.